Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien todos ustedes en este día, tarde, noche, como sea para ti. Espero que te encuentres muy bien en casita, si es que estás en casa, si es que acabas de llegar de trabajar, ha sido un día largo. Nosotros acabamos de llegar de nuestras vacaciones, estamos bien contentos aquí, agradecidos con Dios por lo que ha hecho. Estaba viendo unas cosas e inmedias ridículas que están tratando de hacer las iglesias del sur de California. Y es interesante, solamente quiero en realidad, ¿cómo se puede decir? Desglosar esta idea, porque se contradicen. En toda la historia humana siempre han habido inmigrantes, siempre han habido gente, mismo Jesús fue inmigrante, a algún punto él estuvo en Egipto y entonces siempre han habido ilegales, siempre ha habido gente, porque una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser ilegal. Mucha gente dice, yo no soy criminal por haber cruzado la frontera, y sí lo es, porque usted infringió la ley de los Estados Unidos, por eso lo hizo por debajo de la mesa, por eso lo hizo al cruzar la frontera. Yo no estoy en contra de los ilegales, yo crucé la frontera también. Yo creo que nosotros tenemos que ser buenos con los extranjeros, pero también hay que, no se puede ser tan tonto, no se puede ser tan nocivo en pensar, oh, honestamente estamos en tiempos malos, estamos en un tiempo que se habla de hombres y mujeres terribles en los últimos tiempos, gente que se van a odiar a sí mismos, gente que se van a hacer daño. Ahora, yo no estoy, no estoy, no me gusta la separación familiar, ustedes saben que yo no estoy, yo no apruebo eso, no me gustan las deportaciones, pero tampoco no me gusta que le vean la cara de mensos a los ilegales, y hay que hablar las cosas honestamente, fíjese que hay un gran porcentaje de pastores que atacan al ilegal, y que toman ventaja de los ilegales, por eso quiero hablar de esto en esta noche, ahorita, ahí ahorita están saliendo con sus ideas de hacer sus seminarios de inmigración, los apostolobos, y los según, bueno, no seamos groseros, digámosles a pastorcitos, para hacer más buena onda, ¿ok? Yo no vengo a hablar por odio, rencor, no, yo tengo, yo quiero razonar, yo quiero, yo sé que muchos de ustedes, y especialmente los que están aquí, que son mis amigos, son gente muy inteligente, no son brutos, y yo quiero analizar junto con ustedes esta situación donde el estado de California está ya atacando a Donald Trump, que es nuestro presidente, que va a tomar posesión de la Casa Blanca, en febrero, el estado de California está en pleno rebelión contra la autoridad, muchos cuando nosotros hablamos de los pastores y los y los exponemos por los pecados que están cometiendo contra el pueblo de Dios, muchos de ustedes salen allá a la defensa como tiburones a defender a sus hombres, y dicen que uno no puede ir en contra de la autoridad, que uno no puede ir en contra de los pastores, autoridades, que hay que orar por las autoridades, aún por la gente que está en el gobierno, para que el Señor los ilumine a ellos y los ayude a gobernar, eso dice la Biblia, pero a todo el mundo cuando le conviene agarran la Biblia y la tuercen a su manera, a todo el mundo cuando como le convenga, utilizan la Biblia y se la ponen como a como le quede, no toman las cosas, unas para unas cosas sí, para otras cosas no, y nosotros no podemos agarrar la Biblia y hacer lo que queremos con ella. La palabra de Dios dice ahí que estamos en malos tiempos, ahí Pablo le habla a Timoteo del tipo de hombres que hay en los últimos tiempos, y por qué les hablo esto, porque ahorita California está peleando, le dieron trabajo a un hombre que estaba totalmente con Obama, que está en contra del Donald Trump, y Donald Trump ni siquiera ha tomado todavía posesión de la Casa Blanca y ya lo están atacando, ni siquiera ha hecho nada, y ya lo están atacando. A mí no me gusta lo que pasa, pero tenemos que ver una cosa, la xenofobia últimamente se va a mostrar más y más cada día, porque estamos en los últimos tiempos, y hay que reconocer que la situación de los ilegales, yo fui ilegal un tiempo, no me gusta, a mí no me gusta la separación familiar, me duele la gente, porque yo soy hispana, yo amo a los hispanos, amo a mi gente, no me gusta verlos sufrir, no me gustan las separaciones familiares, pero hay que ver una cosa, el momento que salen muchos y dicen, no, yo pasé la frontera, pero no soy un criminal, están muy equivocados, porque cuando nosotros pasamos la frontera, quebramos la ley, y sea como sea, aunque tú no hayas matado a un hombre, lo triste de todo esto es que la gente los deportan y los meten con criminales a la cárcel, es una situación horrible, que no me gusta hablarlo, pero vamos a hablarlo, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado que los lobos rapaces no tomen ventaja de esto, la situación porque muchas iglesias, mega iglesias en el sur de California, están defendiendo o tratando de que no se vayan los ilegales a sus países, o defender esta ilegalidad, es porque sus iglesias están repletas de gente ilegal, y porque de ahí, de los ilegales, ellos viven, ellos les cobran los diezmos y las ofrendas a la gente ilegal, imagínense ustedes lo que es venir ya ilegal a este país, que es peligrosísimo, y sentirse que estás en un lugar extraño, donde no te quieren, donde no te aceptan, y todavía encima de eso, el número, el de dinero, las remesas que se envían a los países centroamericanos, latinoamericanos, porque los ilegales mandan ese dinero a sus familias, y encima de eso, los apostólogos o pastores viven de ellos, y yo he visto, porque he estado ahí 30 años, casos donde los ilegales son fieles diezmadores, y en el mero momento que tienen que arreglar sus papeles, la iglesia no les ayuda, aunque sean buenos diezmadores. ¿De qué vale que estén haciendo seminarios de inmigración según ellos, sus abogados, o lo que sea? Si alguien conoce a los abogados, los abogados son unos sinvergüenzas. Si alguien conoce a los abogados, los abogados son tiburones, y hay que tenerles mucho cuidado, especialmente a los de inmigración, porque hay que ver las cosas determinadamente, o confiamos en Dios, o confiamos en los abogados. Esta gente que está haciendo seminarios legales o de inmigración, de orientación en cuanto a inmigración, son gente que confían en el dinero, y son personas que confían en abogados. Entonces hay que tener mucho cuidado a enseñarle al pueblo a depender de abogados en lugar de depender de Dios. Y hay otra cosa, a mí no me gusta, a mí no me gustaría que deporten a todas estas personas, muchos de ellos son amigos míos, muchos de ellos son gente que yo quiero mucho, ¿cómo crees tú que yo voy a querer que le hagan daño a los ilegales? Es triste, pero la verdad es que al cruzar la frontera todos nosotros quebramos la ley, lo que tenemos que orar y pedirle a Dios es que Donald Trump en realidad haga las cosas de la manera en la cual pueda haber una forma de legalizar a los ilegales en este país. Yo creo que antes de darle ciudadanía o antes de darles a los ilegales residencia, se puede lograr que paguen unos 10 mil dólares cada persona para tratar de tener un permiso de trabajo legal y licencia en este país, que tengan un permiso de trabajo y que cumplan con requisitos. Poco a poco ir abriendo el camino, porque honestamente los Estados Unidos no puede sin la fuerza latinoamericana, los latinos hacemos trabajos que los americanos nunca van a hacer. Entonces hay que saber hacer negocios, si Donald Trump es inteligente y sabe hacer negocios, lo primero que tiene que hacer es darles permiso de trabajo a los que están aquí, si están dispuestos a pagar 10 mil dólares, 15 mil, la gente está dispuesta a pagar lo que sea para lograr estar legal en este país. Es un buen negocio que logremos en realidad que la gente tenga un permiso de trabajo en este país y licencia de manejo. Más adelante, dependiendo su conducta en este país y probando que puede pagar los impuestos en este país y ser un ciudadano de orden, se le da la residencia, se le da la ciudadanía. Yo no veo que no, no veo por qué no podemos trabajar en esto, especialmente donde Donald Trump dice que es un excelente negociante, un hombre de negocios. Ahora yo digo, tengan mucho cuidado con con los pastores estos, porque yo he visto, es más voy a, tengo que hacerlo, he estado muy ocupado últimamente, pero hay mucho pastor que abusa de los ilegales, hay mucho pastor que toma ventaja, tengan mucho cuidado y también bájense de esa nube, bájense de esa nube, porque muchos dicen, yo no soy ilegal por haber cruzado la, no soy criminal por haber cruzado la frontera, fíjese que sí, sí es ilegal por haber cruzado la frontera porque usted quebró la ley al entrar ilegalmente a este país. Entonces, salgámonos de esa nube, yo no soy racista, mucho menos soy enemiga de mi propia raza, yo no creo en eso, pero sí también hay que serle, hay que, hay que ser, si nuestro, si en nuestros propios países no respetamos las leyes, queremos venir a Estados Unidos a imponer nuestra manera de vivir, y no, aquí se tienen que respetar las leyes. Yo conozco gente que han vivido en este país 30 años y no les da la gana legalizarse porque odian este país, viven de este país, mandan las remesas para su país, ganando de aquí de los estados y no se quieren legalizar y no quieren hablar inglés y no quieren aprender las maneras de Estados Unidos, no quieren, no quieren revolucionar, quieren hacer de los Estados Unidos Latinoamérica, y ustedes están muy equivocados. Ahora, tenga mucho cuidado porque ahora los pastores de ahora, lo que están peleando, especialmente los del sur de California, es que no se les vayan sus borregos para Latinoamérica porque pierden sus diezmos. Por eso ahorita ellos están desesperados peleando, diciéndole a usted que usted tiene derechos. Sí, como ser humano tiene derechos, pero al haber infringido la ley, tiene que responsabilizarse de haber quebrado la ley, el haber cruzado la frontera, incluyéndome a mí misma. Nosotros estuvimos aquí determinado tiempo y Dios abrió las puertas y nosotros confiamos en Dios y Dios abrió el camino y las puertas y gracias a Dios ahora tenemos papeles. Pero usted cree que a mí me agrada ver las carreras que van a andar ahorita la gente que no tiene papeles? Y lo más triste, que ellos cruzaron la frontera para un mejor, una mejor vida, pero al mismo tiempo quebraron la ley. Entonces hay que ser responsable por quebrantar la ley. Muy triste, suena muy feo, pero nosotros los hispanos tenemos una maldita maña que es echarle la culpa a todo el mundo menos a uno mismo y ser responsable por nuestras propias acciones. Yo creo que no habría ningún problema si se les puede ofrecer ese tipo de paquete o de plan de inmigración en el cual cada uno si puede pagar determinado monto de dinero, puede tener un permiso de trabajo mientras tanto sin deportarles y lo puede pagar que lo hagan. Somos los Estados Unidos de América, deberemos de aprender a negociar, no? Eso es lo que yo pienso, pero no se dejen llevar por los pastores que creen y le andan diciendo a ustedes, lo hacen, quieren hacerle creer a usted que usted le importa a ellos. Si de verdad les importara por qué no usan el dinero que ellos ganan o el dinero que les entra a sus ministerios non-profit para legalizarlo, que den dinero para que usted tenga papeles, que ellos den el apoyo, las cartas, las firmas necesarias para que ustedes, que son ilegales, para las personas que son ilegales puedan tener papeles. Si de verdad quieren ayudar al hispano, que ayuden a pagar para que no se les vayan sus borregos, porque ahorita están asustadísimos que se les van sus borregos para para México, que se les van sus borregos para Salvador, que se les van sus borregos para otros países. ¿Quién les va a dar de comer a ellos? Ahorita están perdiendo, los pastores del sur de California están perdiendo plata, los pastores de Texas están perdiendo plata. ¿Por qué? Porque como se asustaron que Trump quedó de presidente, mucha gente se va a volver a sus países. Yo lo que puedo decir en cuanto a esto, si fuera mi caso, yo no me voy para Latinoamérica. Yo peleo aquí y me quedo aquí. Jesús fue el perfecto ejemplo en Egipto, ¿verdad? Jesús confió en el Padre, Jesús confió en Dios, no confió en abogados, Jesús no confió en jueces corruptos de esta tierra. Jesús fue ilegal, Jesús estuvo en varios lugares, varios países ilegal, y sin embargo, él siguió adelante y no confió de abogado, no tenía que ir a un seminario que le explicaran de inmigración sus derechos. Eso lo dicen la gente que está acostumbrada a comprar jueces, la gente que está acostumbrada a confiar en jueces corruptos, terrenales. Eso es lo que dice la gente que confía en los hombres. No nos acostumbremos a confiar en los hombres. Las iglesias, si de verdad quieren que sus feligreses se sujeten, que se sujeten a Donald Trump. Si las iglesias en realidad dicen que uno tiene que respetar a la autoridad, tienen que respetar al próximo presidente de los Estados Unidos. Les guste o no les guste. No a muchos de nosotros nos gusta Donald Trump, pero nos tenemos que sujetar porque siendo cristianos, siendo cristianos, tenemos que dar el ejemplo de que somos de un Dios de orden. Y si él quedó de presidente, pues discúlpeme, no puede ser que las iglesias se levanten en contra de la autoridad o sí, porque ustedes dicen que que uno no se puede levantar contra ustedes. Cuando ustedes cometen fraudes, cuando ustedes cometen ilegalidades e injusticias, ustedes dicen que los pastores estos le dicen a uno que se tiene uno que sujetar, aunque sean injustos. Ahora mire las iglesias, les están fregando su 501 C3, porque ya Donald Trump dijo que quiere quitarles el 501 C3. Yo no sé si beneficia, a veces pienso que no les beneficia a las iglesias, que es peor, por el corazón de los pastores que están interesados en el dinero, daría paso a mucho más fraude. Pero bueno, eso lo podemos seguir hablando más adelante. Infórmense, infórmense ustedes, no se informen porque su pastor pierda gente, pierda diezmos. Usted es un número más para los pastores. Si ellos en realidad quieren ayudar, se tienen que sujetar con Donald Trump y no solamente eso, negociar con Donald Trump la manera en la cual nosotros como hispanos ilegales, porque yo fui en un tiempo ilegal también. ¿Cómo podríamos pagar para tener un permiso de trabajo y licencia de manejo en este país y que se les dé una lista de requisitos en la cual ellos cumplan requisitos civiles en el cual no haya crímenes, no haya ningún tipo de cosa que obstruya, que sea, que logren, que logren mostrar que son ciudadanos, que pueden ser ciudadanos de este país para que se les den sus papeles, para que se les den sus la residencia y la ciudadanía? ¿Por qué no? En lugar de estar peleando contra la autoridad, negociemos con Donald Trump. Él es un negociante y no solamente eso, pongamos nuestra esperanza en Dios. Mire, Jesús no confió en ningún abogado. Mire, a Jesús lo llevaron a tribunal. ¿Acaso tuvo abogado? No, aún así, él pagó el precio. Aún así, él confió en el padre. ¿Qué nos queda a nosotros en estos tiempos malos? Confiar en los abogados. Si mire, las cortes más corruptas son las de los Estados Unidos. Pregúntele a Hillary Clinton por qué está en poder. ¿Por qué no la han metido a la cárcel a ella? Porque las cortes más corruptas que existen son las de los Estados Unidos. Miren, a mí me quitaron mis hijos sin tener yo crimen, sin tener violencia doméstica. ¿Qué nos está enseñando Dios a nosotros con esto? A confiar en él y a entender que este proceso lo tenemos que ir de la mano de él. No nos queda otra. Dios nos está poniendo contra la espada y la pared. El que es de Dios resiste. El que es oro, el fuego lo refina. El que es paja, pierde su fe y abandona a Dios. No le echemos la culpa a Dios de estas cosas. Esas son cuestiones en las cuales tenemos nosotros que afianzarnos en Dios, tener fortaleza y ser valientes. Miren lo que me han pasado a mí y yo tengo que seguir viviendo mi vida, tengo que salir adelante. Mire, ¿por qué les muestro a ustedes las fotos de mi vida? Para que ustedes miren y observen que no me queda otra. A Jania Gastelon tiene que confiar en Dios porque hasta su padre y su madre la abandonaron. Su ex marido la abandonó, sus hijos la rechazaron, pero ella sigue confiando en Dios. Dios es el único que nunca te abandona. Dios es el único. No pongas tu corazón en abogados. Sí, asesórate, es muy bueno asesorarse, pero no lo hagas por medio de tu pastor porque lo que el pastor está haciendo es que él no quiere perder ovejas porque pierde esto. Ellos ahorita están como locos interesados viendo ver la manera como tienen gente porque ya la gente ya no está creyendo en el diezmo porque se dieron cuenta que el diezmo no es no es algo que se le debe de exigir al pueblo de Dios después de la gracia. Nos quieren volver hacia la ley y entonces como están perdiendo la entrada. Tiene que ver como como retienen a los ilegales aquí en este país. Lo que tenemos que lograr ver es que Dios permite faraones para que el pueblo sea afligido para que de ese modo volvamos a buscar el rostro del Señor. Cuando nosotros pasamos aflicción es cuando nosotros volteamos a ver al cielo y decimos Señor a dónde me voy a meter ahora. ¿Quién me puede ayudar? Dios les bendiga hermanos en esta noche y no se dejen engatusar por aquellos que quieren tu dinero. A ellos tú no le tú no le importas a ellos. Ellos no van a pagar los fees de inmigración para que tú seas legal. Las entradas de ellos es para tener mejores casas, mejores carros para viajar por el mundo entero y para tener sus mujeres y pagar a sus viejas. Para eso es que ellos tienen el dinero. Se los hemos mostrado múltiples veces. Es cada uno decide lo que quiere hacer con su dinero. Cada uno decide lo que tiene que hacer. Pero tú no puedes decir hoy en día que tú no sabías. Tú no puedes decir que no se te avisó que eran lobos rapaces. Tú no puedes decir que no se te habló la verdad. Tú lo sabías. Si tú los quieres seguir sosteniendo es tu decisión en Dios. Cada quien dará cuentas de lo que tiene. Cada quien va a dar cuenta de lo que se le ha dado. Así que si tú quieres seguir perdiendo el tiempo en la religión, síguele. No hay problema. Es tu vida. Sigue adelante. Se te respeta. Pero se te habló la verdad. Que Dios te bendiga. No te dejes engatusar. Tú eres inteligente. Tú eres una obra de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no estás solo. Aunque no tengas papeles en este país, aprende a confiar en Dios. Ve, asesórate. Pero ten cuidado. No solamente de los pastores, también de los abogados. Todos ellos son iguales. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye. Gracias mi gente. Aquí Matatán. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Comenta. Tu comentario es importante.